Más de 380 migrantes han muerto en lo que va del año intentando llegar a los Estados Unidos atravesando peligrosas zonas desérticas de la frontera. Esta cifra más alta en 7 años. Muchos de ellos han fallecido en la zona tejana de Van Horn, donde un alguacil sin recursos pero con mucha compasión recupera los cuerpos y ayuda a los sobrevivientes de esta travesía, como nos cuenta María Eugenia Payán. Oscar Carrillo, alguacil del condado Culberson en el sector de Big Ben, Texas, recorre con regularidad los cerros de Van Horn en busca de cadáveres de migrantes. Hemos fallado cuatro en esta área. Sale a buscarlos cuando recibe llamadas de familiares de migrantes perdidos en esta zona o cuando los encuentran los rancheros. En su oficina tiene los casos de 20 migrantes que han fallecido este año en su condado, la mayor cantidad en sus 21 años de carrera. Hallamos dos cuerpos por año, pero 20 cuerpos empezando en enero, son muchos cuerpos. A este joven guatemalteco lo encontraron en febrero cubierto de nieve. Murió por hipotermia y tardaron tres meses en identificarlo, porque no traía documentos. El coyote les quita los datos, les quitan los celulares. Y a quienes se cansan o se lesionan, los polleros los dejan atrás. Así lo dejaron, abandonado. Así no hayamos el cuerpo, pero hay unas cobijas. Algunos los identificaron por sus tatuajes o por números de teléfono que traían. Los traficantes de personas los traen por aquí porque no hay muro fronterizo. En esta región los migrantes salen desde Ojinaga, en el estado de Chihuahua, México, y tienen que atravesar unas 60 millas por zonas de montaña como esta. Para los inexpertos y abandonados, es una ruta letal. Tratamos de buscarlos, pero mis recursos son pocos. Yo no tengo drones, yo no tengo helicópteros, yo no tengo caballos, yo no tengo esa pie o la troca. Está en la bolsa. El alguacil ha tenido que invertir en costosas bolsas para trasladar los cadáveres. Este tenía que ser bien macizo, con agarraderas, porque cuando los hallamos los cuerpos, los tenemos que bajar de arriba del cerro. Además, compró una canasta especial para bajar los cadáveres de la montaña. Y cuando con suerte los encuentra con vida, los hidrata y alimenta. En Van Horn, Texas, María Eugenia Payán, Univision.